En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, Oh, dichosa ventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, Oh, dichosa ventura, a oscuras y encalada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía ni yo miraba cosa, Sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, Quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, Oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido. Yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena, En mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!